Amigas, amigos, muy buen día. Bienvenidos a su revista semanal. Los escribas acompañan como cada emisión el maestro Alberto Calderón. No puede faltar la voz, la presencia y el buen talante como siempre de Mari Carmen Delfín Delgado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muchas gracias. Hola, hola, Mari Carmen. Pues miren, yo voy llegando de estas famosas mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Y hoy hablaremos un poco de esto, de esta tradición, de todo lo que se hace en la Ciudad de México e incluso en algunos países de Latinoamérica. Para celebrar una amplia devoción y que hoy incluso en esta época pospandemia ha habido mayor control, se desborda la gente, va muchísimas personas a la Basílica. Y vamos a ver un poquito cómo lo hemos vivido, qué recuerdos tenemos, o qué comentarios, o qué aspectos podemos hablar acerca de la Guadalupe. Así es que, ¿quién dijo, como dice en el programa, quién dijo yo? ¿Quién quiere comenzar a hablarnos un poquito sobre esta tradición, mi querida Mari Carmen, Alberto? Pues fíjense que quiero comentarles que uno de los factores que le da identidad a nuestro país, unos pudieran pensar que es la selección mexicana, ¿no? La que nos da identidad, la selección de fútbol, pero no, porque no a todos les gusta el fútbol. Otros pudieran pensar que se es parte de la Constitución o todas esas cosas, pero en realidad la Virgen de Guadalupe acompaña esta identidad nacional desde la independencia, desde antes de la independencia, ¿no? Entonces, pero fue un símbolo, fue una bandera. Así como tenemos la bandera de nuestro país, tan hermosa que es, pues también así tuvimos una bandera, un estandarte, un estandarte que levantó Miguel Hidalgo, allá en los albores de la independencia de México, y sirvió, ¿no? Sirvió como una forma de unidad de toda la fe, de toda esta gente que se unía en torno a esa cultura religiosa, y eso, pues, fue un símbolo patrio, ¿no? Fue un símbolo que le dio identidad a nuestra nación, y fue un símbolo de unidad, ¿no? Realmente la la Virgen de Guadalupe ha servido a lo largo de de la historia de nuestro país como un baluarte, ¿no? Como un baluarte muy importante, y este, y tomado con mucha fervencia, con mucha, muy nuestro, ¿no? Muy, muy de pueblo mexicano, este, los milagros, las apariciones, este, hay toda una historia, hay toda una tradición, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo sobre el origen, y si el origen es parecido a una virgen que estaba en España, no recuerdo en dónde exactamente, este, pero sí la la nuestra, nuestra Virgen de Guadalupe, tiene unas características muy particulares, que Mari Carmen más o menos maneja, no más o menos, maneja muy bien, y se las va a comentar. Así es, pues dentro, los mexicanos somos muy creyentes, muy adoradores, como somos muy querendores, muy empapachadores, todo lo que demos a todos nos apegamos, que que significa estar juntos, y bueno, una de las tradiciones, como ya bien lo dijiste, que está como que junto al lábaro patrio es la Virgen de Guadalupe, precisamente por el estandarte de Miguel Hidalgo. Y bueno, los mexicanos somos muy acostumbrados a las peregrinaciones, hacemos peregrinaciones de todas las vírgenes a todos lados, y pues principalmente la Virgen de Guadalupe, a la Villa de Guadalupe, allá en el Tepeyac, que años antes era una humilde capilla, después ya ahorita es una magna construcción, que no cabe, no alberga a toda la gente que tiene esa devoción, ese compromiso moral, ese compromiso religioso con la Virgen de Guadalupe, para demostrarle su cariño en pago a los milagros que ella pues les ha concedido. Y bueno, en cuanto a esto, recordemos que el que le dio el la popularidad, la hizo salir a la luz, fue Juan Diego, porque a Juan Diego se le apareció en su hallate, ese hallate hace cuatrocientos noventa años, en un doce de diciembre, precisamente este indígena chichimeca, pues corrió con las autoridades eclesiásticas de aquel tiempo con su huipil, o sea que es como un manto, un delantal que usaban los indígenas en aquella época que lo usaban para precisamente cubrirse cuando se quedaban en esos viajes tan largos, dormían en el exterior y también lo ocupaban para su mercado, para comprar y enrollaban sus cosas. Bueno, ahí en ese hallate, él enrolló unas rosas, ese hallate ya tenía un una imagen, un dibujo de una Virgen similar a las de España, pero con tez morena, que pues eso significaba que era de este lado, que era de México, que nos representaba, bueno, representaba a todos los la gente mexicana de aquella época. Este hallate se ha hablado mucho sobre esto, es ya ve que los hallates se tejían en aquella época de cáñamo, de cáñamo, de lo que sorraba de las cañas, pero de una característica muy peculiar, que bueno, en aquella época no causó ningún revuelo, porque era normal el uso de la de este vegetal, de la hierba, de sus propiedades, al igual que su tallo, el cáñamo, ese hallate se dice que está hecho de cáñamo, de marihuana, que los indígenas sembraban, o sea, los españoles la trajeron, la marihuana, la hacían que ellos la sembraran, a ellos les gustó además. Para hacer tejidos, como hasta la fecha que se hacen tejidos de bambú, de otras fibras. Bueno, este es lo que en realidad está hecho el cañón, está hecho el hallate, perdón, y bueno, respecto a la devoción y a todo lo que nosotros tenemos, pues es algo, la verdad, es algo muy bonito, porque une a mucha gente, une sentimientos, une clases sociales, une y de este, pues regiones, gente llega de muy lejos del extremo de la del país, un extremo para llegar a la Basílica de Guadalupe. Ayer escuchamos un dato muy interesante, que el Vaticano autorizó como segundo lugar oficial para venerar a la Virgen de Guadalupe, la Basílica de Jalapa, Veracruz. La Basílica que tenemos aquí es el segundo lugar autorizado por el Vaticano. El primero es la Basílica de la Villa de Guadalupe, allá en el Tepeyac. El segundo lugar en México como centro de devoción, o sea, autorizado, es la Basílica de Guadalupe, aquí en el barrio del Vique, en Jalapa, Veracruz. Pues podemos sentirnos muy orgullosos por ese nombramiento. Y bueno, eso habla también de la fe y de la cantidad de gente que aquí en esta ciudad se reúne, porque días anteriores vas escuchando cómo van pasando todos por diferentes calles, diferentes barrios, con todo tipo de artefactos, con ya sea que en bicicletas, en camión, caminando, y pues ya saben los tradicionales puentes, los... Y bueno, pues es algo muy, muy, muy bonito. Aquí se acostuma mucho, bueno, como en todas las ciudades, que los trabajadores de las empresas, de la gente de los negocios, de las colonias, de diferentes gremios, siempre se hacen peregrinaciones. Nosotros en la empresa en que trabajábamos se hacía una peregrinación muy bonita, corrían hasta perotes, se iban los camiones y regresaban, se hacía una carrera guadalupana. Después llegábamos al centro de trabajo, una misa y los tamalitos y todo. O sea, eso es común y es muy bonito porque además es convivencia, además del fervor es convivencia. Tienes toda la razón. Finalmente se vuelve un símbolo identificatario, ¿no? De identidad que te une para la fe, para la devoción y para la fiesta. Y como bien señalas, para los tamalitos que son deliciosos. Fíjense, pues mantener estos cuatrocientos noventa años de la tradición como una larga, larga tradición, pues tuvo sus aseguras, ¿no? Había quienes decían y aún dicen que es un mito. Sin embargo, pues hay algunos testimonios escritos, está el Nican Mopagua y el Nican Motexpana como escritos que dan fe o testimonio de esta aparición. Yo quiero recomendarles un librito, vale la pena, de Francisco de Ramaz, un gran historiador. Este libro se llama El Guadalupismo Mexicano. Y entre estas cosas menciona, por ejemplo, algunos documentos que dan testimonio de esta aparición. Él se encargó de hacer un gran estudio sobre la guadalupana. Dice, documentos indios del siglo dieciséis. El mapa de don Fernando de A y Crisóchit, que además es el que promueve o escribe el Nican Motexpana. El mapa de Juana de la Concepción, el mapa de Boturini, los manuscritos de Boturini, los anales de Bartolache, el Códice Gómez de Orozco, los anales de Tlaxcala, las noticias curiosas, un tipo de Gómez de Orozco, los anales de Chimán González, el testamento de Juana Martín, el cantar de don Francisco Plácido, el plegón de Atabal, entre otros. Es decir, un libro muy bien documentado acerca del guadalupanismo mexicano. Vale la pena acercarse a él. Y como decías, esta devoción y esta identidad, porque si bien es un símbolo que ha llevado a revoluciones, es un símbolo que debemos tener mucho cuidado al utilizarlo. Yo recuerdo hace algunos años algún pintor se atrevió en el Museo Arte Moderno a poner esta figura de la guadalupana con el rostro de Mary Monroe y le fue como en feria, ¿no? Es decir, se armó todo un alboroto y mira, y es que me llama la atención cómo es capaz de atacar esta devoción a una figura tan, 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 tan mexicana. Y sin embargo, cuando, por ejemplo, se la pone Alex Lora del Tri para cantar alguna canción en un concierto, trae la playera de la guadalupana y nadie se ofende. Al contrario, como pareciera que es parte del concierto y es parte de una, de una canción bendita. Es decir, son los, los grandes contrastes. Hay un cuento, no, no lo encontré, este, donde hace énfasis en esta otra tradición que tenemos y este respeto que se tiene por la guadalupana, donde en algunos lugares donde hay muy, tiran mucha basura, este, ponen, dicen, ¿cómo, cómo lograremos que ya la gente no tire basura aquí? Y ponen una guadalupana y pareciera un milagro. Ya la gente no va y no tira la basura por respeto a la figura. Lamentablemente hoy ya hemos llegado al extremo donde no solo tiran la basura, sino se llevan a la Virgen. O hay lugares ya que se roban al Atlántico, ¿no? Y este, en un momento más quiero hablar algo de los milagros, porque recuerden, como dicen, cuando hay alguien muy, muy enfermo, van y piden enfermosamente a la, a la guadalupana. Y como dicen normalmente, si se salva, fue la Virgen, si se muere, fue el doctor. Y bueno, con eso vienen muchos, este, actos de fe y de devoción. ¿O no, mi querido Alberto? Así es. Fíjate que voy a retomar, este, dos partes de que comentaron ustedes, ¿no? Una sobre la pintura del Virgen de Guadalupe y la otra sobre los historiadores, ¿no? Este, hay toda una, también una polémica, este, sana, hasta cierto punto sana, entre las diferentes interpretaciones que tienen sobre el origen de, pues, de la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Hay quien dice que fue encargada por Fray Alfonso de Montúrfar, que fue el segundo obispo de la Nueva España, y se le encargó a un, a un personaje que se llama Marcos Zipac de Aquino, en la década de mil quinientos cincuenta. Dice que, este, esa aseveración se basa, en primer lugar, en que el propio manto está firmado por él, por Marcos de Aquino. Este, ya ven que le han hecho rayos X y acercamientos, y primero decían que uno de los ojos de la Virgen de Guadalupe estaba una persona que tenía barba, ¿no? Después, este, bueno, entonces decían que, bueno, era el reflejo de Jesucristo, ¿no? O sea, también hay leyendas y hay cosas que suceden, y que la gente va tomando como suyas y las va haciendo propias, y, y después, eh, eh, tanto, tanto decirlo que se convierten en verdades, ¿no? Después se decía que, que no, que, eh, los dos ojos, este, con el, con algún acercamiento se veían unas figuras humanas, ¿no? Este, también son, son, este, teorías, ¿no? Pero bueno, sobre esto, sobre la, la pintura, pues, sí está documentado, ¿no? Porque dice que, que se conserva un escrito de un sermón pronunciado por Fray Francisco de Bustamante ante el rey el ocho de septiembre de mil quinientos cincuenta y seis, en la capilla de San José, en la que el padre Bustamante critica fervientemente el culto guadalupano, y afirma que la imagen de la yate ha sido pintada por el nativo Marcos Zipac de Aquino, ¿no? Y este, y bueno, eh, ¿quién es Marcos Zipac? Se sabe que nació el cuatro de junio de mil quinientos diecisiete, en el seno de una familia mexicana, que creció educado en el catolicismo, y que estaba casado con Lucía Juárez, con quien tuvo tres hijos, ejercía el oficio de escribano, o tlacuilo, y era además artista plástico, pintaba unos cuadros muy bellos, dicen, llenos de color y realismo, se le atribuye a Marcos, entre otras obras, el escudo de armas de santo Tomás de Aquino, se cree que murió en la década de los ochentas del siglo dieciséis. Bueno, y y después viene una serie de características que tiene la Virgen de Guadalupe. El afán de comentarlo no es denostar, este, hay que hacer la aclaración, porque como tú bien lo dices, este, se malinterpretan, luego las cosas, y este, y empiezan a, pues, porque se pudiera hacer, este, los ataques a a una a una creencia que ya está muy bien fincada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este, de este documento que existe, pudiera contradecirse con, este, la aparición de la Virgen en el hallate de, este, este señor, este, ¿cómo se llama? Este, Juan Diego, de Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. Entonces, lo que se le aparezca la, la, la imagen en el hallate, este, pues, es distinto a que le hayan mandado hacer a este señor, este, la pintura, ¿no? Sobre la Virgen de Guadalupe. Y después viene todo el simbolismo, ¿no? Todo el simbolismo de lo que representa la media luna, de lo que presenta, este, esa especie de halo, de luminosidad, que, este, hacia todos lados, que también es una alegoría que se empezó a utilizar, este, en la cultura alemano flamenco, este, en la Edad Media, ¿no? Algunas de las vírgenes de la que, de, que fueron pintadas en aquellas épocas aparecían con ese tipo de alegorías, ¿no? Entonces, esa media luna, después, la quisieron convertir en un maguey, en la punta de un maguey, o en una, en una espina, en una espiga de un maguey, ¿no? Y, este, y bueno, también ahí se presta a otras interpretaciones, ¿no? Para hacerla más, más mexicana, más nuestra, más de, 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 del país, ¿no? Entonces, pues, queda, queda nada más como parte de, de lo que, pues, pues, los historiadores también hablan acerca de este origen, no le quita, en ningún momento, este, la modificación, pues, de la, de la, del, pues, de lo ferviente que es el pueblo mexicano con respecto a la Virgen de Guadalupe. ¿Cuántas gentes no se llaman Guadalupe lupitas? Y que hoy celebran también su santo o su cumple, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros tenemos una gran y querida amiga, este, Guadalupe Castillo, Lupita Castillo, que es, este, pues, es una mujer que, vaya, yo la admiro por esa capacidad que tiene para ser gestora cultural y, aparte, amén de que es, este, pues, escritora y poeta y muy dinámica y que con su grupo en el sur del estado de la cruz, pues, allá ha trascendido fronteras, ¿no? Y, 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 y se está convirtiendo en un referente de la promoción de la gente de nuestro país en otras latitudes. Este, Mari Carmen, ¿qué opinas al respecto de la Virgen de Guadalupe y de esas peregrinaciones que toda la noche, bueno, ya van dos o tres noches que, que los cohetes no se dejan de, de parar porque se escuchan y se escuchan de todas las peregrinaciones que van a los diferentes centros donde se le rinde culto a la Virgen. Así es, pues, sobre todas las teorías, los comentarios, eh, todo lo que se dice alrededor de esta, tenemos los mexicanos y esta gran tradición porque ya es una tradición, pues, eh, sobre todo hay que destacar la fe, la fe, la fe que levanta al pueblo, la fe que da consuelo, la fe, el creer en algo, el aferrarse a algo, y mucha, el creer en algo, como tú dices, lo hacemos realidad. Así es que toda esa energía que se invoca cuando se piensa en la Virgen de Guadalupe, es un cúmulo de energía que, pues, de alguna u otra manera funciona científicamente, este, religiosamente, mitológicamente, funciona, funciona todo ese cúmulo de energía, esas peticiones, pues, no sabemos cómo, pero resuelven, resuelven muchas cosas a las personas que están agradecidas con la Virgen, pues, les ha resuelto en algún momento, todos hemos pedido, todos nos hemos apoyado, cuando moralmente o físicamente estamos en un problema, nos sentimos mal de alguna manera, algún familiar, algún asunto que por ahí no se resuelve, uno invoca, pide a ese ser superior, a esa conciencia divina que nos va a ayudar a resolver todo, eh, la preocupación, como decimos los, las personas grandes, las mortificaciones, se las dejamos, a, a un ser supremo, a una Virgen, en este caso, a la Virgen de Guadalupe, y, pues, como sea, en realidad, no, no sabemos, eh, hay cosas en este mundo que la ciencia no ha podido explicar, así es que, porque las, si no tiene explicación, no quiere decir que no existan, de alguna u otra manera, pues, si ha perdurado, si está aquí, si la tradición sigue, es porque, bueno, es vigente, es que ha dado resultado, como sea el asunto, pero, bueno, pues, mucha gente se apoya en esto, y todos nos apoyamos en la fe, y además de que es un símbolo de unión, bueno, pues, nos da mucho gusto, yo recuerdo que cuando éramos pequeños, a mí no me tocó, porque, pues, no, no hemos sido creyentes. A la actualidad, los visten a la usanza aquella, como Juan Diego, o como Indito, o como Indita, entonces, les ponían unas cajitas hechas con unos palitos, que se llamaban guacales, y no le ponen, los vestían, les ponían su guacal, ahí llevaban. Y guarachitos, estaba el día, la noche, como en esas épocas del año, lloviendo, mojados, entre lodo, y ahí, a medianoche, ahí van las criaturas con sus papás hacia las periginas, a dar gracias a la religión de Guadalajara. Creo que hoy ya esta tradición ha disminuido, ya es menos frecuente que se vea esto, pero, pues, es parte, ¿no? Es parte de, de todo este contexto que encierra, y como hoy somos las peregrinaciones, siempre han sido un motivo de, bueno, es que es fe, pero también es la convivencia, ese ambiente se crea cuando uno va en la peregrinación, vas en la rezada, vas caminando, vas, o sea, pero también vas en la convivencia, también vas en la platicada, también vas observando, te distraes, sales de la rutina, es todo un contexto es el, la identificarse con una creencia, es el estar, el estar todos en, en al unísono con cualquier, este, con esta manifestación, y pues yo creo que somos de los países latinoamericanos el que más, más, este, fin de culto a la Virgen de Guadalupe, cuando hacemos unos fiestos, porque en realidad es un fiestón, hacemos un fiestón a la Virgen de Guadalupe, una gran fiesta, feria, lo que sea, pero, pues, es su cumpleaños, así lo vemos como su cumpleaños, y como los cumpleaños de las gentes que queremos, pues, los celebramos con música, con las famosas mañanitas, con los cantos de los charros, de la gente, y, pues, es una gran fiesta de cumpleaños para la gente, la señora, nuestra señora de Guadalupe, que muchos también la comparan como una ¿Cómo ves, Enrique? En efecto, son, sí, son lo que se llama las famosas avocaciones, ¿no? Es decir, la, la vocación de María como, como Virgen de Guadalupe, como la Virgen de los Remedios, etcétera, y tienes toda la razón, en las personas, porque todos, todos le piden a la Virgen, ahí no hay distinción de clases sociales, ¿no? Desde el más humilde, el más pobre está pidiendo, hasta el más rico, y entonces estaba el más humilde pidiendo a la Virgen de Guadalupe, cien pesitos, Virgencita, cien pesitos, solo necesito cien pesitos, y el mí, el, 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 el pudiente diciéndole, ay, un millón de pesos, Virgencita, un millón de pesos necesito, y el otro, cien pesitos, Virgencita, cien pesitos, y el otro, un millón, Virgencita, un millón, entonces voltea y ve al humilde, le dice, cien pesitos, saca cien pesas, y le dice, toma tu cien pesas, y no me la distraigas, pero eso de la fe, yo hace, hace como treinta años, eh, estuve en un, en un, tuvimos un pequeño, un pequeña serie, una serie de conferencias sobre guadalupanismo, y había dos, dos posturas. Antiaparicionista, fue muy interesante, yo concluí ahí, yo les decía, en algo que escribí en esa época, este, le decía que finalmente yo sí creo que la Virgen es milagrosa, primero porque hace, hace un milagro social, de la unión, es un milagro, luego vienen los milagros políticos de la independencia, hasta, recuerden, por ejemplo, Vicente Fox va, y también adora a la Virgen, a la Virgen de Guadalupe, y aprovecha, ¿no? Aprovecha todo esto. Pero lo, lo fundamental, como tú lo, lo comentas, eh, el milagro, hay un, hay un milagro económico por todo lo que genera, y de los primeros está en la mente, eh, estos milagros, estos testimonios que se dan con los ex votos, en la propia basílica del Guadalupe, hay un museo donde están todos los ex votos, que dan testimonio de la gratitud de la gente, porque se cumple. Por ejemplo, el señor Juan Cervantes, estando trabajando en una mina de arena, se cayó hacia el fondo, al momento, y al momento, se, se encontró con nuestra señora de Guadalupe, salvando de la, salvando de la, salvando de la, estando de enfermo, y su señora Inés Echegaray, le pidió a la Virgen, le concedí, veinticuatro de junio de mil novecientos cincuenta y cinco. Es un ex voto en la mina, y ahí está a un lado, la Virgen de Guadalupe. Eh, hay otro más, por ejemplo, este, donde dicen que está, eh, déjame ver, por aquí tengo, tengo otro ex voto. Tengo mis ex votos, eh, no se crean, para que, para que se puedan. Ah, dedico este retablo a la Virgen en gratitud de la gracia que me concedió, salvando a mi niño de una grave enfermedad. Y así vamos a encontrar muchos con, con el dibujo, oh, o me atro, le agradezco porque me atropelló, atropellaron a mi hijo y se salvó, y ahí está la bicicleta junto con el coche, y viendo al pobre muchacho, todo tendido. Hay, hay uno que no está dedicado, no está dedicado a la Virgen de Guadalupe, pero me pareció muy, muy gracioso. Déjame, digo, el niño Jaime Sánchez, por andar jugando en la cocina, se clavó un cuchillo el solito en lazo. Sus papás agradecen mucho a San Pascualito, que no fue de gravedad, ni de graves consecuencias, y le ponen el presente retablito. Y ahí está el niño con el cuchillo, enterrándoselo, y este, y los papás curándolo. Es decir, es maravilloso ir y leer todos los exvotos, que son un ejemplo de gratitud, y de testimonio de que hay un milagro, y de que algo se logra. A mí me voy a revisarlo, o incluso, digo, ya yendo a los santos, que les cuelgan los famosos milagros, y cartitas, donde le piden que este, que el esposo ya no se vaya con otra, o conseguir novio, etcétera. Esto, dime si no es un milagro, dime si no es algo maravilloso, algo tradicional, parte de nuestra cultura, que nos da identidad, y que da un testimonio de la fe. ¿O no, Beto? Sí, así es. Me acordé de uno de los cuentos de Bruno Traven, canasta de cuentos mexicanos, ¿no? Donde, este, va a una peregrinación, la mamá y lleva al niño que, no, no, es que tiene muchísimos años que lo leí. Al parecer, una espina de maguey, este, por una espina de maguey, había perdido la vista en uno de sus ojos. Entonces, están en la, en el festejo de la Virgen de Guadalupe, y este, palabras más, palabras menos, este, sale un cuete, y pum, le pega en el ojo, en el ojo bueno al niño. Y entonces, el niño queda ciego. Y entonces, este, milagro, milagro, dice su mamá, ¿no? Este, ahora los, ahora la gente ya no se va a burlar de ti, porque nada más veías con un ojo. Ahora tú no vas a ver a nadie para que se burle de ti, una cosa así, ¿no? Entonces, este... Dicen, de un tuerto todos se burlan, de un ciego sí tienen compasión, ¿no? Exacto, algo así, sí, sí, sí. Te digo, tiene mucho tiempo que... Pero fíjate cómo la gente le da la vuelta, ¿no? Le da la vuelta a una desgracia, y la convierte en un acto de fe, e incluso en un agradecimiento, ¿no? No sé por qué me recuerda a algunos gobernantes actuales. No, 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 no es cierto. Vamos a cortar eso. No, pero sí, este... Oye, Benito. Pues es que también... Voy a aprovechar... Sí. Quiero aprovechar que estás hablando de traves, les recomiendo traves para jóvenes. Aquí viene, además, otro cuento rapidísimo que se llama San Antonio le falló, así le pusieron, y es un trabajador que le pide un milagro a San Antonio porque se le pierde el reloj. Le da tiempo y le dice, si no me lo... Si no me das mi reloj, si no me lo devuelves nada más a hacer milagro, ya verás cómo te va. Y se va varios días tras San Antonio, diario, le levanta la túnica para ver si este reloj, y el reloj no aparece, y finalmente lo que hace el trabajador es llevárselo a las orillas del pueblo, enterrarlo, y este... En castigo, porque no le devolvió el reloj, la gente ve que desaparece el santo, y dicen, ¿qué pasó? Lo buscan y lo encuentran enterrado a las orillas del pueblo, y dicen, milagro, San Antonio caminó, aquí quiere que le hagamos una capilla, etcétera, y eso es maravilloso. Sigan, qué bueno que trajiste a traves, un gran escritor que da testimonio de muchas tradiciones mexicanas. Gracias. Exactamente. Ya casi estamos a cinco minutos, Mari Carmen, adelante. Bueno, pues, ¿qué podemos comentar más? Es maravillosa esta fecha, es la fecha que nos une. Y, bueno, pues, sigamos pidiéndole, como dices, como algunos políticos, cuando ya no encuentran solución real. La Virgen de Guadalupe sacan sus estampas, y, bueno, de alguna manera, a lo mejor no, la Virgen se enoja y no le hace caso. Pero, pues, la fe ahí está, la creencia es parte de que los mexicanos debemos, pues, o crean, bueno, pues, respetar, y los que crean, pues, seguir con la fe. Es una fecha muy importante para los mexicanos, y, pues, es una cosa que nos identifica aquí y en el extranjero, porque también en el extranjero, en películas, en anécdotas, en algunos libros, páginas, uno de los símbolos, como dices, más que la bandera, o igual manera, es la Virgen de Guadalupe. Y, bueno, pues, mientras tengamos estas tradiciones, son un aliciente, un aliciente dentro de toda la problemática personal en el hogar, la problemática social, bueno, pues, esta fe en la Virgen de Guadalupe mueve fronteras, esta fe es la que mantiene al Pueblo Unido, es la que borra toda división. Y, bueno, pues, sigamos pidiéndole a la Virgen de Guadalupe terminar este año que, este, como dicen por ahí, que con su estampita se vaya el virus, que con su, o sea, pedirle que resuelva también los problemas que tenemos de la economía, que resuelva todos los problemas de violencia, que nos ayuden a que el país realmente camine bien, y que, bueno, pues, nada más, este, pues, ella, ella sí es la que da abrazos, que nos abrace a todos, para que todo se resuelva. Muy bien, pues, yo, yo me despediría, recomendándoles nuevamente el libro de Francisco de la Masa, este, por aquí hay una imagen, por ejemplo, a veces se ve, no creo, de la diosa Tonantzin, donde se dice que está en la historia. Este, la Virgen de Guadalupe viene a su actitud de ir a, el fervor por esta diosa entre los antiguos mexicanos. Un gran libro, y mira, Alberto, Mari Carmen, les recomiendo, bueno, si quieren ver un, hay un filme mexicano, el primero, de los primeros del cine mudo, del cine silentes, es una película de 1917, 18, imagínate, que se llama Tepeyac. Pueden entrar a YouTube, a la página de la Filmoteca de la UNAM, y busquen la película Tepeyac, para que vean lo que es la devoción, y es, es interesante ver estos primeros filmes silentes, de cine mudo, como los primeros, uno de los primeros temas que tocan, precisamente, es este, que tiene que ver con el fervor guadalupano, que tiene que ver con, con la adoración a la Virgen de Guadalupe. Tepeyac, busquen la película Tepeyac, les va a encantar. Ya de refirón les hablo, de fomentar mucho la devoción a Juan Diego, se hizo incluso una especie de, de pequeña basílica, o de pequeña iglesia, está ahí en Montevideo, Insurgentes, no tuvo el éxito que se esperaba, pero bueno, ahí está una, un acto más de devoción y fe del, del pueblo mexicano. Bueno, pues no dejen de, 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 entrar, de, de mantener la fe y de buscar todas las expresiones que hay de la guadalupana en el arte, que es muy interesante la visión que tiene, que tiene, que tiene, que se tiene en la música, en la poesía, en la literatura, en el cine, en el teatro, en fin, es una invitación a mantener con fe o sin fe esta tradición y esta parte que es muy nuestra, muy mexicana. Perdón, tenía silenciado. Bueno, este, no me queda más que despedirme también y decirles que, pues, la cultura de nuestro país tiene muchos valores y uno de ellos es la tradición religiosa y dentro de esta, la Virgen de Guadalupe es un respeto y una admiración y una devoción que ha durado hasta nuestras épocas y seguirá por muchos años.